Ay amor ya me cansé, ya me cansé Ya se cansó mi amor Pero no se preocupe cuando llegamos a la casa le voy a quitar ese cansancio que usted tiene Lo va a sobar con Vix, usted ya sabe va Ay no, tu sola esa no está cansando Porque si mi amor, porque yo sé que usted está cansada Ando estresada por no conseguir trabajo Que pasó la noche, que de su familia, mucho la ropa, que pasó Si mucho la vi Ya me imagino yo Mi amor Mi amor espere hombre Uy ese mi hermano Mi hermano si se rayó con esa mujer Pero que lindura de mujer hombre Pero apurate pues porque no tenemos todo el día Te voy amor, espereme pues Ya mi amor si Ay amor pues por que no, mejor para que se me quite lo estresada es algo Mejor cálgame una de tus lindas canciones Ya que eres un gran artista, con escuchar tu voz se me quita Ah pues no seas mal Bueno pero mi amor lo hago solo por usted si Y con esta rosa roja Con esta rosa roja Y este que va a hacer ahí de meterse de chute ahí si no lo están llamando Quiero mi amor, ay mi amorcito chulo, es lo único que te ha pasado Hala hermano, vos si te rayaste va Y vos que estas haciendo ahí Nada, solo ve ¿Qué chingada estas haciendo con mi mujer vos? Solo vine a saludar nada ¿Y esa es la manera de saludar vos? No hombre vine a conocer a mi cuñadita ¿Cuñadita? ¿Cuñada como hace? A mi cuñadita A mi cuñadita A mi cuñadita Vos hermano, vos si sos feo y te conseguiste una mujer tan bonita ¿Cómo que bonita? ¿Y esto por qué le esta diciendo eso a su cuñada? ¿Cómo que si yo no soy bonita también? Sin modo yo soy feo pero la onda que yo puedo cantar No hombre hermano, que suerte la tuya de tener gran mujerón Deja de tocarme ¿Cómo que que suerte? ¿Y yo qué? Mi amor usted ¿Por qué le estas diciendo bonita a ella? ¿Yo la soy bonita? Bien mi amor usted Bien entonces ¿Por qué le estas diciendo eso a ella? Hace rato nos dijiste que tu marido era suficiente Yo le dije a un gran mujerón Una vieja ¿Y todavía seguiste diciendo eso? Pégale duro porque Si dale porque A mi otra vez vas a ver Pégale Vos hermano ya esta viendo Mi amor tranquila hombre Yo solo soy para usted ¿Por qué esa me la conseguí yo? Usted es solo para mi yo ¿Por qué le hiciste entonces bonita a ella? Y si no mi es que es tu cuñada Es fea mire Hablas tanto de tu hermano que estas haciendo No es fea o es bonita una princesa Ya mi amor tranquilizate Allá en la casa te voy a dar lo que te gusta Tranquilizate será Ya mi amor ¿Y vos hermano como le hiciste para conquistar a esta mujerona? Mira no te pases de onda también Es que mire señorita yo le voy a decir algo Mi hermano yo lo conozco bien El es un mujeriego de lo peor No trabaja No tiene pisto Nada Y como que no hay caso no es un cantante Si Tiene una vocecita muy bonita El canta pero en el cañal Si no ya voy a sacarte pues Que mentiroso Pero este Tiene una hermosa voz Que hermosa voz El no tiene pero nada Pero usted lo que es es un envidioso Yo no soy envidioso para envidiar a este coche Yo voy a enviar a él Bien Como dicen Si él detrás de nosotros anda Como dicen Envidioso nunca engorda Si es cierto Y eso es verdad Por que Abajo está gordo Abajo está gordo Nada porque mira tu mujer no está satisfecha Ay mire ve Ella es satisfecha Mi amor Vos no está satisfecha No te da vergüenza decir esto delante de mi Ay mi amor tan exagerada que eres Como no le voy a decir eso si mira el mujerón que es Vos que dijiste vos Dale duro Mira hermano con ella no te pasas Porque a pena la voy complicando yo Verdad que cae mal Entonces por que te metías con mi mujer Ah pues eso ya pasó de moda ya Y ahorita está de nuevo esa moda Esa moda sería solo mía ya Mi amor tranquilícese Pegale Pegale duro Dale con todos modas Ah hermano ¿Quieres pelear? No hermano y me sacaste de onda Por que le dices así a mi? Porque está chula Está chula Y todavía seguir diciéndolo Ay camarito Me despegue Me despegue Me despegue Dale Es verdad que cae mal Suéltame Dale ¿Quieres más? Ya es todo por tu culpa ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Por qué? Porque andar caí de pesadosa con mi marido Para cada caso no viste que tu marido fue metiche Que se vino a meter a ti No es que sos una zorra Solo porque no estás en mi cohete No te metes No te metes Y solo con cohete te metes Sí Ahí fue donde mi marido te vio Ella va a ser mía A las buenas o a las malas Ahí si no Ahí si no Es solo mía Es largo Porque te crees No Mira hermano Ya me sacaste de onda Por que te estás metiendo con ella Y por que te metías vos con mi mujer antes Ah pero eso ya era de moda vieja Ya ahorita ya es nueva Ahí no le digas vieja Ay Ay Te dije que a mí lo vas a estar diciendo también así Si sos una zorra ¿Qué más quiero que te diga? Zorro tu marido que se viene a buscar carne Donde ya tiene carne blanca Dale pues Defenderte pues Defenderte espíritu Toma Te voy a agotar los dientes Yo he contado que también te voy a agotar los dientes No me acuerdo No me acuerdo Dale mi amor No se deje No se deje No se deje No se deje por qué Si ya te dije A mí tampoco me vas a estar diciendo así A mi tampoco me imagino. Démosle, pues, démosle. Dale, mi amor. Démosle, démosle. ¡Dependente, mi amor! Ay, mi amor, ayúdame. Ay, ayúdame, que no soy muy mujer, pues. Ay, ayúdame. A mi mujer no la toqué, ¿sí? No, 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 no. Que se defiendan todas las heridas, todas las mujeres. ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! No, espérate, vamos a ver, vamos a ver. ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! No, espérate, vamos a ver, vamos a ver. ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! ¡Ya! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Dale! ¡Ella va a ser mía a las buenas o a las malas, ¿me oíste? ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! ¡Pelé! ¡La muerte! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! ¡Ya, basta! ¡Ya nos peguen! ¡Yo no sé por qué estamos peleando! ¡Cállense! ¿Cuántas veces será? La primera vez que me llegamos aquí, porque si vuelven a seguir chingando, llamo a mi gente que los maten. ¡Ahí sí! ¡Mucho miedo te tengo! ¡Mucho miedo, pero cuando me subí encima tú ya tenías miedo! ¡Mucho miedo! ¡No se deja de eso! ¡Tenía miedo! ¿Cómo que tenía miedo? ¡Mucho miedo! ¡No se deja de esto! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! déjole ya tranquila y usted para que me pega porque quiere porque puede vale la pena ya deben estar metiéndose en nuestra vida verdad que cae mal entonces porque te metías en la nuestra ah pero eso ya es normal eso es normal también ya hombre ya cállense todos agradezcan que no traje mi pistola agradezcan que no traje mi pistola si no me voy a enseñar a mi mujer para que dispar así bastante que quiera que haga así pero tranquila deje de estar chingando hombre no se metan en nuestra vida y agradezcan que no lo teje mi cuesta y no le meto sus pepitazos a cada uno a ver y si lo hubieras traído y si no lo traieras que? a mi gente ya ahorita vamos mi amor ya dejemos de discutir con esas pato este solo se mete con las con pistola dice a pura mano hermano si ni aguantado ya vamos vamos ya tanto que te gusta andar peleando que sinvergüenza es tu hermano como me va a hablar a mi así? si déjame mi amor pero ya lo que le dije yo creo que ya se asustaron ya y peor esa mujer ahí si mi amor pero no te preocupes vámonos mejor porque tengo que ir a comprar el carro vámonos mi amor que? que? ay que diferente te mirá pero vámonos ah ya viste? vámonos porque aunque sea toda tu papá va del cuentazo que te metieron ahí pero vámonos y mirá como te dejaron aquí hasta choco creo que te vamos ya mi amor ya mi amor será y ahora que? usted tambien para que se metió? yo lo tenia bien abajo le estaba dando ah si pues? el que estaba abajo eras tu? no yo me recuerdo que era yo ay usted tambien para que? se anda metiendo y metiendo yo le hubiera rompido toda su boca le hubiera atado uno así eh? pero como no fue asi va? ah usted tambien? usted tambien de que al usted de que al de ir hacia abajo estaba tambien? ah no me digas nada ah le duele cállate ya en la noche le voy a dar una subada mi amor ah mi vida bravo ah